Para los gordos, para los flacos, para los altos, para los bajos, para los fuertes, para los que ríen, para los optimistas, para los pesimistas, para las familias, para los comprometidos, para los que se enrollan, para los educados, para los de allí, para los que trabajan, para los de aquí, para los bronceados, para los que leen, para los que escriben, para los sencillos, para los que van, para los que vuelven, para los astronautas, para los que besan. Para los hombres, para los precavidos, para ellas, para los músicos, para los primeros, para los últimos, para los payasos, para los transparentes, para los que se superan, para los que participan, para los que viven, para los que suman, para los que no se callan, para nosotros, para todos.